En marzo del 2019, la aerolínea Volaris estrenará cuatro nuevas rutas con destino a Mérida. Viajes provenientes de Hermosillo, Tijuana, Chihuahua y Oaxaca aterrizarán en Mérida para conectar a residentes de ciudades importantes con Yucatán, que por su oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento, es ya uno de los destinos sobresalientes del país. Y con mucho orgullo podemos anunciar las primeras cuatro rutas provenientes de una serie de gestiones que hemos estado haciendo en los últimos dos meses, con aerolíneas, visitando las ferias, visitando las oficinas de las primeras aerolíneas en distintas ciudades, y bueno, estas cuatro rutas que logramos cerrar de la mano de Azur nos enorgulman mucho y nos van a conectar ahora, así que con todo el país vamos a estar prácticamente conectados. Con la presencia de estas cuatro rutas aéreas, se establece y fortalece las relaciones tanto en el rubro manufacturero y comercial, para incrementar la afluencia turística y derrama económica de la entidad. Nos va a atraer muchísima gente de otros países. ¿Y qué gente nos va a atraer? Los supervisores, los ingenieros, y desde luego los proveedores, y los que visitan, y los clientes de esa parte. Entonces también estamos comercialmente creciendo, y estamos en este aeropuerto comprometidos con el desarrollo de Yucatán. Presento para Eclipse Televisión, Kevin Castillo Eclipse Televisión Digital